Con el propósito de incentivar la participación ciudadana, se realizará esta semana los encuentros virtuales en las 10 gerencias seccionales de la Auditoría General de la República. David Parra, de la agencia aliada de noticias RPTV, con la información. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes, pues ahora los colombianos le pueden poner la lupa a la conversión con los encuentros virtuales de la Auditoría General de la República. Podemos profundizar en cada uno de los temas. El ente de control fiscal ha diseñado el plan de promoción para la participación ciudadana para denunciar los actos de corrupción en el país. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir entre uno y cinco contratos, programas o proyectos a través de los cuales se transfieran recursos públicos. Se realizará por medio de encuentros ciudadanos de forma virtual a nivel nacional del 26 al 28 de mayo. En segundo lugar, a que una vez que se hayan seleccionado los contratos, programas o proyectos, ustedes como ciudadanos sean constantes y persistentes en el control social que se llevará a cabo. Vigilar los recursos públicos es la prioridad. Estas acciones buscan estimular a los ciudadanos a ejercer su derecho a la participación ciudadana y al control fiscal, toda vez que es responsabilidad de todos vigilar los recursos públicos. Están nuestras manos derrotar a los corruptos. Si necesita más información sobre los encuentros virtuales, visite la página de la Auditoría General de la República. En la ciudad de Bogotá, soy David Barra, Noticias RPTV.